Aunque el director de la Policía Municipal, Enrique Chavoya Mosqueda, admitió que diversos negocios han solicitado vigilancia especial, descartó que se trate de temor ante los últimos hechos en los que se han presentado ataques a bares y restaurantes. En entrevista, el funcionario comentó que incluso sostienen reuniones con diversos sectores empresariales y que ninguno de ellos ha expresado que haya algún temor, mas ha habido una participación activa para definir estrategias para la seguridad de los establecimientos. Lo anterior, luego de que diversos locales, especialmente de esparcimiento, han sido objeto de violencia y algunos otros han tomado la determinación de cerrar bajo la misma causa, la inseguridad. ¿Específica o especial? Sí, se han solicitado, incluso se lleva a pláticas reuniones con diferentes sectores empresariales, restaurantes, incluso también de los escolares, y sí se ha implementado la vigilancia sobre estas zonas. ¿Pero a través de estos hechos, hay algún bar o algún restaurante que hayan expresado algún temor? No, no nos han expresado. Nosotros hemos llevado pláticas, hemos llevado reuniones con ellos y juntos hemos definido las estrategias para la vigilancia y la seguridad de ellos. Chaboya Mosqueda dijo que han incrementado los operativos de vigilancia por el municipio, aunque señaló que en manos de la Fiscalía del Estado se encuentra la definición de la razón de los ataques a establecimientos. Dijo que de requerir el apoyo de la Policía Municipal, ésta participa de manera activa en sus actividades. Pues yo creo que tenemos el uniforme bien puesto, de igual manera yo, tanto como ellos, y pues estamos sumándonos, estamos dispuestos para llevar a lo que es la paz del municipio. Gracias compañeros. Para Noticieros Express ATV, Luis Mario Gómez.